En persona Alberto Orismendi y Antonio Corcino estaremos hoy llevándole lo mejor de la información y bueno, hoy tenemos invitados de lujo, así que por aquí ya vamos a hablar y vamos a saludar a nuestro amigo Alfonso García de Punta Cana Running y Héctor Ureña de Bávaro Adventure Park, quien nos traen una ampliación de lo que les adelanté el día de ayer sobre una gran actividad, una gran competencia que por primera vez se va a estar escenificando aquí en la zona y qué mejor que en este parque, bueno, en estas instalaciones turísticas de alta calidad aquí en la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana. Amigos, bienvenido Alfonso, bienvenido Héctor. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos Alberto. Héctor, bienvenido a Televisión del Este, a tu programa De Frente con la Comunidad. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, señores, disculpen también ante todo el arranque del programa, pero estamos cubriendo una gran actividad, una inauguración de lo que es la ampliación de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Y ustedes saben, pues, esperando al señor presidente Luis Sabinader, nos retrasamos un poco, pero ya estamos aquí para llevarle la mejor información. En pocos momentos le ampliaré más sobre este tema. Alfonso, Punta Cana Running se ha constituido una empresa en un grupo de corredores que está innovando cada día y esta vez nos trae otra, pero gran competencia, y esta vez de las manos de nuestros amigos de Bávaro Adventure Park. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos traen de nuevo? Bueno, pues, lo que traemos de nuevo es algo, como tú bien dices, nunca mejor dicho, nuevo. Bueno, la verdad que iniciamos nuestra relación con, estupenda relación, por cierto, con Bávaro Adventure Park a raíz de nuestra carrera de final de año de la San Silvestre del Caribe, en la que ellos fueron sponsors, y a partir de esa relación surgió el crear un concepto de una carrera completamente distinta a las que se hacen en cualquier punto del país, de hecho es pionera en este sentido, porque es una carrera, primero, que mezcla, es una carrera que mezcla asfalto, caminos y senderos, y además somos pioneros en la zona Caribe, seguramente, porque es la primera carrera que se celebra dentro de un parque temático de aventura. Solo Disney en Florida, en Orlando, tiene su propia carrera, tiene su propio maratón y medio maratón, y aquí en el área, en Bávaro Punta Cana, vamos a tener la oportunidad de tener una carrera con toda la seguridad, una carrera totalmente novedosa en el sentido que decía antes, en el sentido de que es una carrera mixta, pero una carrera que va a ser, va a tener tres recorridos, tres distancias, tres kilómetros, es una caminata familiar para poder recorrer el parque, descubrir distintos rincones, que ahora Héctor seguramente nos explicará sobre Bávaro Venture Park, pero rincones excepcionales. Una distancia de cinco kilómetros ya con una exigencia importante, y ya para los más avanzados, una carrera de 8K en la que, además de recorrer todo el parque, a buen seguro los corredores se van a tener que emplear a fondo, porque tiene la durabilidad de 8 kilómetros, zonas con importante desnivel, y sobre todo una parte de carrera técnica, porque transcurre por muchos senderos, en los que los corredores se internan dentro del parque, dentro de la jungla, y bueno, pues ahí hay que tener un estilo de correr y una técnica depurada, depurada, porque sí que hay, bueno, pues ahí sus piedras, hay sus raíces de los árboles, pero a buen seguro que va a ser una carrera que no va a dejar indiferente a ninguno de los participantes que nos acompañen el día 5, domingo 5 de octubre, a partir de las 6 y media, perdón, 5 de mayo, disculpen, 5 de mayo, a partir de las 6 y media de la mañana en Bávaro Venture Park. Bueno, Héctor, tú como anfitriones en esta gran noticia que nos trae Alfonso, ¿cómo se prepara el parque ya para recibir en esta primera edición, de muchas que deseamos que se realicen, verdad? ¿Cómo está preparado el parque? Cuéntanos un poco el horario, ¿desde qué hora va a partir? ¿Cómo está todo ese equipo, el engranaje para lo que es el éxito de esta competencia, y la seguridad, como decía Alfonso, porque va a estar a través de los diversos senderos internos en lo que es Bávaro Adventure Park? Pues así es. Lo primero que nosotros encantados de ser el parque anfitrión y de, en conjunto con Alfonso y todo su equipo de Punta Cana Ronin, pues diseñar lo que es esta carrera. La primera Jungle Trail Race que se va a realizar en Bávaro Adventure Park y que estamos seguros que va a ser la primera de muchas, porque el interés de Bávaro Adventure Park es cada día contribuir más con estas comunidades deportivas, principalmente, para que se integren y conozcan, pues, de los atractivos, tanto naturales y tanto de diversión y de aventura que Bávaro Adventure Park, pues, brinda a todos sus visitantes. Nos estamos preparando de una manera un poquito inhabitual, porque nuestras operaciones inician a partir de las ocho y media de la mañana, pero la carrera va a iniciar a las seis y media. Entonces, como mencionábamos ayer en la rueda de prensa, el interés es nosotros, pues, ya luego de que la carrera concluya, pues, integrar todo esto a la operativa regular del parque. Si estamos de la mano con Alfonso y todo su equipo técnico para diseñar la ruta, para, pues, tener la debida señalización y que todos los corredores se sientan que están participando en algo que es totalmente seguro para ellos y que está brindando las proporciones técnicas que ellos necesitan. Adicional a esto, con todos los atractivos que va a ver el Adventure Park, pues, ofrece a sus visitantes que van desde la piscina con cascada. Imagínate tú ir corriendo en tu ruta, por ejemplo, de 5 o 8K y pasar por el Cenote, por todo el borde del Cenote Blue Lagoon que tenemos. O que mientras tú estás corriendo, por ejemplo, tu familia con niños pequeños se sientan a disfrutar de nuestro Playground, que es un área que vamos a tener habilitada sin ningún costo para los familiares, para que puedan albergar sus niños, mientras papá o mamá corren, por ejemplo, que se divierta la familia también. Y esos son solo detallitos de todas las cosas que pueden vivir en nuestro Bavaro Adventure Park y todas las maravillas que ofrecemos. Como bien mencionaba Alfonso, solamente algo parecido está en Disney y es parecido porque nosotros vamos a hacer algo único y debemos de sentirnos orgullosos, como yo mencionaba ayer, de que tenemos un parque que lleva 12 años en el destino, siendo el principal, siendo el pionero, y ahora Nueva Mes vamos un paso adelante y nos volvemos a colocar como pioneros en este nicho que es ahora del Punta Cana Running con nuestra Jungle Tree Race. Bueno, ahí estamos viendo a las personas que nos siguen a través de Televisión del Este, imágenes de lo hermoso que es este parque y de las diversas atracciones que se concentran en un mismo lugar y que las personas también pueden disfrutarlo, ¿verdad? Alfonso, cuéntanos un poco sobre esta parte que adicional a hacer lo que es la práctica deportiva. Lo que se va a integrar, ¿verdad? Con Bavaro Adventure Park para ese día, las competencias, desde qué hora van a arrancar cada categoría, van a ser simultáneos. Hablan un poco más para que las personas se interesen y puedan buscar cómo inscrevirse rápidamente en la competencia. Bueno, pues la verdad que la carrera, como comentaba con anterioridad, tiene tres distancias, una distancia de tres kilómetros para caminar con amigos, con familia, con niños, como decimos, prácticamente es de 0 a 99 años y ese recorrido es un recorrido único para esas personas que hacen la caminata de tres kilómetros que además les va a permitir recorrer sitios importantes y singulares del parque y les va a generar un conocimiento importante de un parque que es enorme, que tiene 45 hectáreas, que es una barbaridad. Pero sí que los caminantes van a tener, bueno, un recorrido en el que van a poder ver cosas que realmente, fíjense, yo soy el usuario también, que he pasado muchísimas veces por delante de Bavaro Adventure Park, seguramente como muchos, y no nos podemos imaginar todo lo que hay ahí dentro. O sea, va a ser una experiencia yo creo que única para disfrutar y poner el parque, digamos, en el punto de mira para las actividades de las familias, no tanto ya de público internacional, que tiene muchísimo Bavaro Adventure Park, sino como una opción más para el público local y el público nacional. Pero, andando un poco en los recorridos, los tres kilómetros tienen su propio recorrido, el cinco kilómetros también tiene su propio recorrido independiente y el ocho K, ocho kilómetros, tiene su recorrido independiente. Para nosotros es un reto importantísimo porque todas las carreras normalmente tienen un único recorrido y aquí desdoblamos en tres recorridos. Y créanme, no es asfalto, hay una parte de asfalto, hay una parte de caminos y una parte de senderos. El parque en sí, dentro de esas 45 hectáreas, tiene innumerables caminos que van a estar directamente señalizados porque si no sería prácticamente un laberinto. Y este es realmente el efecto, digamos, grande, lo importante que tiene esta carrera. Correr por sitios completamente distintos en los que el corredor va a cambiar de ecosistema, además, en muchos momentos. Y creo que va a ser algo épico en ese sentido. Creo que estamos poniendo, gracias a nuestro partner principal, Vahora Venture Park, estamos poniendo, o estamos escribiendo una pequeña historia en cuanto a la oferta de running en el país como una carrera única y diferencial. Así es. Bueno, Héctor, como le estaba comentando al público también, las personas que vienen a competir después van a tener un atractivo adicional para el disfrute dentro del parque. Háblanos un poco más para todos los que nos siguen a través de Televisión del Este y Radio Bávaro sobre esas actividades extra deportivas que también van a ofrecerles con un paquete bien atractivo. Pues sí, claro. Obviamente no nos íbamos a olvidar de las personas que vienen con el interés también, aparte de correr, de conocer lo importante que tenemos dentro de Vahora Venture Park. Y por eso, pues, nos hemos tomado la tarea de diseñar unos paquetes sumamente atractivos para que puedan, pues, seleccionarlo en conjunto con el ticket de su carrera. Por ejemplo, para los corredores, nosotros tenemos una oferta que hemos diseñado de distintos paquetes que tú seleccionas. La modalidad, por ejemplo, 3K o 5K, y le puedes agregar la actividad de Sea Plain o las actividades de Cenote, Jungle River y la piscina con cascada. Pero no solo se queda ahí. También para esos acompañantes que no van a correr y que quieren hacer las actividades del parque, pues, hemos diseñado paquetes sumamente atractivos. Tenemos un 30% de descuento en los precios regulares para todos los acompañantes. No importa la nacionalidad, no importa de dónde vengan, tienen un 30% garantizado por simplemente ser acompañantes de un corredor que venga a participar del Jungle Trail Race. Alfonso, lo que siempre se pregunta a las personas, ¿qué nos podemos ganar, además de la salud que se va a motivar ese día? Porque desde bien temprano, tuve la oportunidad de hacer un recorrido ayer en parte con nuestros amigos aquí de la organización, y es un parque extremadamente, está arbolizado, o sea, que va a ser, y la hora, ¿verdad? Bien temprano en la mañana, un sacrificio para muchos, ¿verdad? Un domingo, pero esto que trae el parque, ¿verdad? ¿Cuántos premios para las categorías que tienen de premiación para poder, las personas se motiven mucho más porque además de que van a conocer un parque, pueden hacer el deporte y aparte se pueden llevar su premio en metálico? Pues sí, mire, premiamos las categorías de running, propiamente he dicho, la 5K y 8K, 3K hemos dicho, es una parte más recreativa, más familiar, que no tiene premiación porque no es competitiva, es, como digo, totalmente recreativa. Las premiaciones por categorías en 5K, tanto mujeres como hombres, el primer clasificado tiene un premio de 7.000 pesos, el segundo clasificado un premio, una premiación de 3.000 pesos y el tercer clasificado una premiación de 2.000 pesos. En la categoría de 8K, el primer clasificado, tanto masculino como femenino, tiene una premiación de 10.000 pesos, los clasificados en segunda posición una premiación de 5.000 pesos y los clasificados en tercera posición un premio económico de 3.000 pesos. Evidentemente, también todos los corredores por participar dentro de su categoría, de su inscripción, van a recibir su t-shirt técnico que ya tenemos el diseño, que ya lo ha terminado y que pronto les invito a que vayan a verlo. También su medalla, su bulto para... La mochila, como llaman ahí. Sí, la mochila para el corredor y todos los regalos que nuestros patrocinadores van a incluir dentro de esa mochila para acasajar a nuestros corredores. Claro, pero nosotros no nos quedamos fuera tampoco. ¿Ya iba a preguntar? Claro, nosotros también vamos a los ganadores a otorgarle un certificado para disfrute del parque en full access. ¿Y qué significa full access? Todas las aventuras que ofrecemos en Bauer Adventure Park. Dígase el tour de boogies, tour de zip line, tour de caballos, cenote, piscina, el Dominican Village, el Jungle River y el almuerzo típico dominicano incluido para el corredor que gane premio y un acompañante. Así lo pueden disfrutar en futuro. Bueno, ¿qué más pueden pedir? Que solamente con el hecho de participar en esta primera edición van a pasar a la historia, pueden disfrutar de un ambiente espectacular y aparte se van a llevar, se pueden llevar esta gran cantidad de premios. Jóvenes, compañeros, formas de inscripción, redes sociales para que lo sigan tanto del parque como Punta Cana Running para que las personas tengan esa información ya a la mano y puedan comenzar a inscribirse rápido porque estamos, nos queda poco tiempo. Sí, pues toda la información y toda la comunicación de la carrera evidentemente a través de los medios de comunicación como es este y al cual estamos muy agradecidos, pero a través de nuestras redes sociales que es puntacana running rd arroba puntacana running rd en Instagram y las inscripciones en la plataforma de Punta Cana Top Conferences. Ok. Ahí podemos inscribirnos y como dice Héctor con todas las modalidades de distancia, 3K, 5K y 8K y con todas las adicionales que pueden elegir los corredores si quieren participar o después de la carrera que sería lo deseable pasar de mire. Porque además el precio que en este caso Bavaro Venture Park ha puesto a esos paquetes es sumamente bueno y es una excusa perfecta para pasar un día de deporte y un día de familia en Bavaro Venture Park. Así es. Héctor, ¿quieres agregar algo más? No, a darte las gracias por tu espacio. Como te dije ayer, nuestras puertas están abiertas para ti, para tu equipo y nada, esperamos tener las cámaras por allá en el parque para seguir transmitiendo pues todo eso a tu comunidad. Gracias, gracias, en verdad agradecido por ustedes y bueno, ya mi amigo Alfonso me hizo un sacrificio primera vez en mi día que yo hago un 5K y lo hice fue de la mano de Alfonso que me sacó un 31 de diciembre, ¿sabes lo que es eso? 5 de la mañana despierto para ir a caminar y en verdad se lo agradezco que lo disfrutamos mucho, fue también un día espectacular y bueno, ahora tenemos esta segunda competencia y que la innovación traer algo para que las personas disfruten, hagan deporte y como lo dice Alfonso también, compartir en familia después en un área tan espectacular. Aquí mismo en Verón, señores, no tienen que ir muy lejos porque aquí está en plena autovía, está Bávaro Adventure Park, ahí estamos viendo las imágenes de lo que es la entrada, así que agradecido con ustedes y bueno, esperamos compartir ese próximo 5 de mayo, recuerden, 5 de mayo, 6 y 30 de la mañana, arranca la competencia. Muy bien, así les esperamos a todos en la línea de salida. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y a regreso estamos aquí de vuelta en su programa De Frente con la Comunidad. Esta es la línea para comunicarte con nosotros.